¡Suscríbete al canal! A buscar el Odico, Longo cambia de memoria, Ibacache no pasó y entonces la contra será para Instituto y agarre Sebus Tosmilla, se viene con la pelota Franco, adentro Maravilla, centro para Martínez, dominan la media luna, abierto Franco, adelante Graciani, la marca iba Bordagrai, viene Franco, el toque al medio, llegará Rodríguez, rebota de espalda. Ex patronato que ya jugó para Gavir Graciani. Franco, mano a mano con, o no, gana bien, toca para Graciani, Graciani en área. Gana el Odico para Instituto, atrás y la salida de corda. Buen partido del Odico en este trámite donde hay que hacer relevos, donde hay que meter, donde hay que recuperar rápido la pelota. Viene Rodríguez, cambió para Franco, Graciani, Valaria con maravilla, se viene Franco, atrás lo tiene Rodríguez. Franco el individual, atrás lo tenía Rodríguez, marcó Montiel, ganó Rodríguez por el medio, se viene Franco, centro, lo trabaron, será córner. Tiro de esquina para Instituto. Técnico y para el anterior también, de hecho solo se perdió dos encuentros por lesión, había jugado todos los demás. Lo deja Franco, para Nizzari. Rebote de Auche. A jugar con Gómez, corta, muy bien parado Juan Franco. Ya lo observó al tanque, el centro va para Vegetti, arriba al arco. Le queda a Zappeni, le puede pegar, le tapa en el remate. Y en el Ajoya, piso perdió. En este momento, River 48, Talleres 40. Allí meten largo, Talleres enfrentará a Ganusi en esta fecha, en condición de visitante. Marcando bien parado. A medias Linares, insiste Montiel, se va contra Franco. ¡Vamos! 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 Pelarito dijo que no, y allá se viene Federico. Redondo para Metili, para No. Un rebote para Redondo, marcará Justito Franco, y después falta un ataque de Redondo. Era buena para argentinos. Gato lo dijo, y Franco que juega, Watson de primera, a buscar Franco a la línea de fondo. Y viene Franco, no hay falta, y esto vale. Se mete en el área, al centro que llega, rebola que... El rebote. En Quiroz, recuperando rápido Franco, recuperando rápido la pelota de Instituto. Ya nos cuenta Magui, sobre Dabove, ya nos cuenta Ivo sobre Gago. Juega rápido, lo disco buscando. Reclamando algunas manos por parte de Piovi. Recupera Rodríguez, el autor del gol. Viene Rodríguez, hacia el medio para Martínez. Martínez se frena. Abre la cancha, perdió en falta. ¡Qué buena! Viene para Graciani. Busca Graciani, levanta la cabeza. Va Cabrera, el centro para Ábalos. Alarcón le queda Montiel. Pecho y zurda. Va Montiel. Sobre Franco, le tapa el remate. Bien por el paraguayunista. ...a gimnasia, aquel partido 2 a 0. Dirigía el Tigre Gareca. Y ahora va por más, porque Maxi la puso muy bien. ¿Para qué va a buscar cabellos? Y aquí la estaba metiendo para aquel costado Rodríguez. Esperando Romero. Se viene Belgrano con Iba Cache. Al área barrea con Vegetti. Va Iba Cache, levanta centro. Contra la ubicación de Franco en el rebotó. 0 a 0 el partido. Barra sí. Abrirlo para Rojas. Con la marca de Franco. Atención, no lo puede pasar al duro paraguayo. Ahora ha salido para Isti. Y viene el equipo de Milito adentro. Clarita la indicación del entrenador. El centro que va de Moyano. Marca bien parado como puede Franco. Y ahora Beltrán. Balucas. Beltrán. Marco. De la Cruz. Pasa Beltrán. Pasa Beltrán. La tira pasadita. Espera Solari. Rechazo de primera de Franco. Se cierre. Busca Martínez. Intentaba Graciani en la anterior. Aquí Gabriel. Centro pasado y va Montiel. De primera zurda. Arriba Dios en el caño. Le movieron el arco a Rofo. Se ha salvado, Instituto. Lo tuvo el bicho de la paternal. Que lo abre. Recuerdan en el primer. A ver. Valenvío. Va para el arcón. Ganó de campo. Pese al arcón. La bajó en el área. Termina ganando Pablo Díaz. Ojo, está en buen estado. Aquí es un golpe. Arriba dice el árbitro. Rofo de punta. Saltará Graciani. Gana Meriano. Sapelli. Un detalle para Belgrano. El tema es que, claro, se va centralizando. Por eso queda este callejón. Que Varinaga todo el tiempo levanta la mano y le dice a sus compañeros. Búsquenme. Porque no retrocede lo que está haciendo Watson por el momento. Correros. El ex nacional juega con Franco. Eleva bien el paraguayo. Se ha hecho dueño. El lateral de Regues. Viene Ibarcache. No podía barrer. Hablado de las inferiores. Hay cinco jugadores en el equipo de Belgrano que son de las inferiores. Longo, Sapelli, Ulises Sánchez, Meriano y Castro. Rofo no ha perdido más su puesto en el arco. Marca Ibarcache. Sale a buscar la pelota hortigosa. La tira larga. No prospera. Parnizar y abajo. Y cerquita de Farré. Para repartir juego. Jonathan Gómez en una posición intermedia. Flotando por detrás de Maxi Romero. Comenta Roma New. Señoras.